Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Pudimos ser If you are a él Mis Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel Vives, reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha En mi espalda tu desdicha En mi espalda tu desdicha Creo ¿Por qué le das tantas vueltas ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame y obligame a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mi te gustó Inventame y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Mis defectos, resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Con tristeza en mi espalda tu desdicha Y en mi espalda tu desdicha Y en mi espalda tu desdicha Con tristeza en mi espalda tu desdicha Música 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 Será mejor que te vayas Música 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 está inevitable, que venga a mitadrizar, pasajes de mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza, estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro, y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento, tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo, por eso sinceramente, será mejor, que te vayas, lo mejor algún día, que volvamos a encontrar, yo ya no sienta lo mismo. Música Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro, y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento, tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo, por eso sinceramente, será mejor, que te vayas, a lo mejor algún día, que volvamos a encontrar, yo ya no sienta lo mismo. Música 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 Le faltan horas al día, para seguirnos queriendo, Música Apenas fue el mediodía, y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben, que es lo que está sucediendo, Música Nos falta sangre en las penas, para aguantar lo que sentimos, Música Y más hoyos en la tierra, para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte, de esto que hoy tanto vivimos, Música Bésame así despacito, y alarguemos el destino, Música Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino, Música Tiene la venia bendita, del poderoso divino, Música 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 Hoy algo se están contando, las frescas flores y el viento, Música Parece que platicarán, de nuestro gran sentimiento, Música Música Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino, Tiene la venia bendita, del poderoso divino, Música 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 Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas